Y no me quiero caer, por favor No tengo tiempo de repetir la pantalla No puedo, ya no me paso la pantalla Hola mochulicos, soy Mika Yo hoy os traigo otro episodio más de Mario Maker Sí, venga, vamos allá Bueno, vamos a jugar con nuestro amigo Tregi Bueno, vamos a jugar, eh Vamos a por esta pantalla que me ha parecido muy interesante Pone Amiibo ¡Ay, con todos los personajes del mundo! Mario, tenemos a Peach Tenemos a Luigi Tenemos a Pauce Tenemos a Toa Yo ya sé lo que es Trama, Tregi Cuando tiene un imperio de Amiibos en su casa Tiene que darles uso por algún lado ¿Eh? ¿Eh? Nos está diletando con todos sus Amiibos El cabrón Estamos con Yoshi Es más gracioso el que el mundo entero ¡Ay! El Kid Icarus este Oh, la paluchena El Kid Icarus Dunk Vale, vamos a ver Espérate, que tengo miedo Oh, oh Samus Cero Ahora, ¿quién es? Ahora Samus De Metroid ¡Ay, me encantan! Dios, no me va a pasar ni un puto juego de este hombre ¿Hola? ¿No se mete? ¿What the fuck? Tregi, ¿qué cojones has hecho aquí? Bueno, pues ya hemos salido ¡Ay! Donkey Kong ¡Ay, qué gracioso! Espérate, espérate Claro, esta parte Como era de Donkey Kong Antiguo La ha hecho Oye, que bien pensado El Didi Kong Oye, se nota aquí Que maneja Y que no ¿Eh? ¡Madre mía! Si es que hace que ser Eso es un buen Nintendero ¡Oh, baby! El Capitán Olimar Creo que era Vamos a meternos Vamos a meternos Vamos a ver ¿Cuántos amigos tiene más? ¡Coño! Es el... ¡Ay! No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¡Mierda! Ah, mira Es Smart ¿Y qué era? ¡Y qué, y qué, y qué! ¡Ja, ja, ja, ja! Y esta es caro La hija ¡Ah! ¿Cómo se llamaba? La hija No me acuerdo ¡Ah! Y el tontotrijo este Dariel Creo que era Dariel O algo así ¡Hola! ¡Ganando! ¿Link? ¿Link? ¿Shake? Y otra vez Link ¡Oh! ¡Zelda! ¿Y quién eres? Otra vez ¡Linck! ¡Madre mía! Bueno, queda demostrado Que tiene todo lo de Zelda ¿Vale? Eh... ¿He visto? Quiero probar ese ¿Cómo lo pruebo? ¡Tregi! ¡Tregi! Aquí ¿Está muy un montón? Demuestra que tiene El amigo del Mario Maker ¡Uy, uy, uy! Así se juega ¡No! ¡Capital Falcon! Y aquí tenemos Fox Vamos a ver ¿Qué más? ¡Wiffi! Bueno, 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 bueno ¡Uy! El tontorpijo este Yo cuando no me acuerdo El nombre Tontorpijo Patos ¡Ay, Pac-Man! Me encantaban Los juegos de Pac-Man ¡Ya está! ¿Me habré dejado Algunos? ¿Alguno? Tregi Hazmelo saber ¡No! ¡No! ¡No me puedo meter! ¡Ay, ya sé qué hacer! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! Calamos de Splatoon El Inkling chico El Inkling chica Este es Shulk De Xenoblade Bueno, pues creo que Los he cogido todos Ha quedado demostrado Que este hombre Tiene toda la colección Y da asco Desde aquí Con todo el cariño ¿Eh, Tregi? ¡Woohoo! Pasado, ¿ves? Así Tienen que ser Todos los juegos Así ¿Ves? No chillo No grito No me altero No me cabreo Me gusta, me gusta Vamos a ver Cómo Se comporta Nuestro amigo Neo Pancho Porque la primera vez Que juega una pantalla Y Katsuya No se portó muy bien ¡Pero le abro! ¡Pero cuánta mierda, tío! Vale, nos imaginamos Es una pantalla De mierda De mierda ¡Ay, qué graciosa! ¡No! ¡No! Supo decir que graciosa Eres, tía puta Venga, ya estoy Ya estoy Me gusta, me gusta Bueno, eso tiene pinta De ser Facilico ¿No? No sé si voy a arrepentir Tanto le ha Para rata Para rata, pata, tía A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Espérate Es que Vale, aquí abajo Y que hay abajo Tras la entrada de Wi-Fi Bueno, bueno Yo voy Todo a follar Aquí Tío Como Es que a Neopancho Le gusta mucho Timar a la gente Para esto se cae Venga, pues aquí Que se está ¡Hazla Vale, sí Bueno, bueno, bueno Bueno Esto está yendo Fetén Esto está yendo Fetén Espérate Tengo que pensar Tengo que pensar Tengo que pensar Vale, no Ya está Ya está Joder Me cago En la patillica Ay Oh Hija de puta Me lo han quitado Todo Me lo han quitado No Quiero mi Wi-Fi Que sin Wi-Fi No se hace Chacho Chacho Ay, ay, ay Ya somos Wi-Fi Ay, ay, ay Dios No, no Sí, sí, sí Así se juega Así se juega Sí Dios Vale, ya Bueno En esta pantalla Me lo estoy pasando muy bien No sé por qué Volvemos Ay No sé qué tengo que hacer Ves, es que soy una máquina Si es que soy una máquina La verdad que estoy un poco retrasada ¿No? 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 ¿Qué más odio en esta vida es esto? Venga, vamos a saltar Vale, espate Ya está Ya está, ya está Madre mía Yo por ahí no me meto ¿Ya no salgo? Vale, me cago en... Si Neopancho lo ha hecho Es por algo Maldita seas ¡Ay! 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 ¡Tenga, coño! ¡Ay! ¡Deja de saltar! ¡Coño! ¡Ay! Ahora, ahora ¡Ah! Vale, ya ¡Ay! ¡Coño! ¡Siéntate la zapatilla! Vale, ahora ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy muy loca Lo sé Tengo miedo Tengo miedo No, no, no La velocidad del salto No hay que perderla Por nada del mundo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Vamos, vamos, vamos Esto tiene que ir Foyadín 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 Sin perder ¡No! ¡Le he dado el botón! ¡Lo juro! No, no sé si le he dado la verdad ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 Vamos allá ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Eso hay que hacer! ¡Saltar ese! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, nena! ¡Uh! Espérate que esto de hielo Me recuerda A lo que pasé con Link ¡No! ¡No, Dios mío, neno! ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡Yo me tuve una cura rosa! ¡Pero por qué no te hagan ¡Así normal! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Puedo saltar? Ah, pues no ¡Me emocionó! ¡Venga, ya está! ¡No nos pongamos nerviosos! ¡No! ¡¿Por qué no llegas? ¡Píticas cortas! ¡No te caigas, por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es fuerte sobrehumano, chaval! ¡Por Dios, por Dios! ¡Está el tiempo! ¡Oh! ¡Me cago en tu madre! ¡Vaya, ya! ¡Vaya! 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 ¡No tengo tiempo de repetir la pantalla! ¡Ja, ja, ja! ¡No, puta mierda! ¡No me paso la pantalla! ¡No tienes mala leche, Neopunch! ¡Neopunch! ¡Es que encima esta curvica! ¡Te quita tiempo! ¡Ay, que me caigo! ¡Estás seguro! ¡Ay! ¡Encima me caigo! ¡Está por culo! ¡Ay! ¡Empiezo aquí! ¡Ay! ¡Voy a llorar! ¡Ay, gracias, Neopunch! Esto me motiva muchísimo, te lo juro. No te caigas, no te caigas. Venga, venga. Ahora sí que lo hago, hombre. Tengo un tiempo de la hostia. ¡Ay! ¡No! ¡Me caigo! ¡No! ¡Qué tan difícil no es, tío! Lo que pasa es que no sé qué me pasa. ¡Dios! Venga, otra vez. ¡No hablemos que me caigo! ¡Venga! ¡Lo consigo! ¡Lo he conseguido! ¡Bebé, es que me aplauden y todo! ¡Si es que me lo merezco! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos, dedicas, Pertutti! ¡Me encanta! ¡Esto me da un gusto! ¡Ah! ¡Ya me cojo! ¡No! ¡Otra vez aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡Me estoy desesperando! ¡Vale, ya está! ¡Vale! ¡Eh! ¡Hay que correr a saco, Paco! ¡Porque no la he metido a doblar nuestro querido Pancho! ¡Corre! ¡Que no me quiero caer! ¡Neo Pancho es mi malo! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Caro! ¡Es que Neopancho es muy listo! ¡Dice! ¡Pongo monedicas aquí! ¡Se entretiene la peña! ¡Y se cuela! Bueno, la verdad es que me ha gustado muchísimo la cantidad de Neopancho Ha sido divertida, la verdad ¡Me cabría muy poquito! ¡Muy poquito! Pues nada Ya vamos a ir dejando este capítulo por hoy de Mario Maker Espero que os hayan gustado estas dos pantallas de dos amigos míos Que son Trey y Neopancho de Miverse Y nada, ya sabéis Si queréis más capitílicos de Mario Maker Ya sabéis lo que tenéis que hacer Manica arriba Y si no, manica al culo Nos vemos en el próximo episodio ¡Rom rom rom!